Dentro de una tienda de campaña en plena Gran Vía de Bilbao, es donde pasa noche y día José Luis, porque quiere que todos conozcan su historia. Asegura que su exmujer no le deja ver a su hijo de 9 años. Me he presentado todos los miércoles, todos los fines de semana que me ha tocado, y la madre, o bien el niño está enfermo, o bien el niño está en extraescolares, o bien simplemente no lo deja. Nosotros no queremos alejar a nuestros hijos de las cuatro días, con todo lo que estoy pasando, frío, agua, granizadas, pero bueno, por un hijo aguanto todo esto y mucho más. Y es que, me da igual a cuántos he vencido, dime a cuántos he convencido, no bebemos obligados ni jodemos más de lo debido, solo un susurro y un plan prohibido se cuentan al oído. No te diré en quién me inspiro, político. No te diré a qué aspiro, científico. Yo soy la metáfora. Tal vez media España nos ignora, pero la otra media España nos entiende ahora. Sigo de huelga de hambre, y la huelga de hambre seguirá hasta que pueda ver la imagen y la sonrisa. Porque me di cuenta que una vez más estaba siendo manipulado por la madre. Porque cómo puede ser que un niño de 9 años pueda decir, Aita o Amachu, como quieras, no quiero estar más. Es que no tengo ni hambre. No he hecho falta la comida. Porque solo tengo la imagen de, bueno, por un hijo paso esto y lo que haga falta. Y seguirá luchando por su hijo de 9 años, aunque le cueste la salud.